Porque lo sé, everybody come on, let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on, let's do baila Porque lo sé, everybody come on, let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on, let's do baila A mí también, también, siempre quiere verme sola No ve, no ve, caer en su trampa, trampa, ves A mí también, también, siempre quiere verme sola No ve, no ve, caer en su trampa, trampa, ves Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele les Moikas por este maestrame El rit откопzoltan, siempre entre su tr able Mi grandeaaaa lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Circuit ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!